Estoy a cargo del proyecto, el proyecto contempla siete comunidades, como le dije en estas comunidades Iracunga, Pasopata, Pasocucho, tenemos el sector de Cusca, tenemos el sector de Huantopolo, en esta parte, de ahí tenemos el sector de Titlán y Tacaxo, son siete sectores. Este proyecto consiste en la captación de agua potable, almacenamiento y la distribución y llegamos hasta el punto de acometidas, es decir, que dejamos con un medidor en cada casa. Es un proyecto que ya no va a ser el agua, aquí existe agua, pero la comunidad es agua entubada, agua dura, agua entubada. Este proyecto lo que se busca es que se va a entregar agua ya aclorada, agua potable para la salud de la comunidad, porque ya la gente no va a tomar el agua entubada, como le dije, viene directo de la captación y siempre de la captación el agua viene directo, a veces puede haber basura, entonces aquí lo que se va a hacer es filtración, se va a aclorar y se va a dar agua potable a los moradores. El plazo de ejecución está contemplado por tres meses, 90 días. Un agua que va a beneficiar a la salud para todos los moradores, porque ya como le dije anteriormente, no es un agua entubada, no es un agua dura, entonces ya es un agua ya potable.